Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera si te gusta regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Las aguas contaminadas del hinchavo. Deambulando por la red me encontré con una página de internet bastante extraña. Aquella página aseguraba tener los episodios del hinchavo del 8. Podrás pensar, el por qué sería raro eso si en internet puedes encontrarlos con facilidad. La verdad es que si, pero esto era diferente. Ya que la página aseguraba tener episodios no transmitidos. Y literalmente los llamaba, episodios malditos. Eran varias carpetas de entre las que podía seleccionar. Desconozco al momento el número de episodios. Pero lo que es verdad es que cada uno tenía un peor título que el otro. Entré a una carpeta random. Una que tenía como título 66 TLHS. No entiendo bien que significado eso tenía. Pero la verdad es que si se me hacía algo demasiado extraño. Tenía en total 7 episodios. La duración de cada uno era de apenas 7 minutos. Más o menos. Entonces fue cuando quise seleccionar el penúltimo. Pero un mensaje saltó a la pantalla y decía. Imposible reproducir. Es necesario mirar los capítulos anteriores. Evidentemente esto era muy raro. Pero en base a que estaba más llevado por la curiosidad seleccioné el primero. Aquel decía, las aguas frescas, el inicio del fin de la vecindad. Tardó en reproducirse alrededor de 5 a 6 minutos. Entré anuncios y algunos acortadores que comenzaron a desesperarme. Pero al fin inició. El intro no aparecía. Solo la vecindad y algunos personajes charlando en medio de la misma. Después se escucha que alguien detrás de escena les grita. Muy bien, empezamos en 5, 4. Todos se fueron a diversos lugares. Y cuando se escucha que dicen. Acción. Aparece el chavo con 3 cubetas de agua. Aparece don Ramón y le pregunta que hará con esas cubetas. El chavo planea vender aguas frescas. Diciendo que el agua es de lluvia. Al saber que es agua limpia don Ramón dice que está bien. Se ofrece a ayudarlo. Pero en medio del camino se encuentran a Kiko. Kiko pregunta que hacen. El chavo no le quiere decir. Solo le responde con un no te importa. Pues come torta, le dice Kiko. Comienzan a pelearse entre ellos. Los golpes eran reales. Don Ramón, solo miraba sonriendo y incitando a que hubiera más golpes entre los personajes. Pasaron 3 minutos de una brutal pelea. Donde el chavo parece salir ganador a Kiko, por número de menos dientes perdidos. Y más sangre en la cara de Kiko. Kiko decide irse a su casa, sin antes decirle al chavo que lo pagaría. El chavo se burla y don Ramón le dice, adiós Kikin. Tras todo eso el chavo menciona que debe ir por los ingredientes para poder preparar sus aguas. Aunque de fondo se escucha a doña Florinda acercarse rápidamente. Don Ramón se esconde pero lo ven y Kiko los acusa por lo que hicieron. El chavo es ignorado por doña Florinda. Que comienza de golpear a don Ramón. Los golpes son fuertes y don Ramón intenta defenderse. Pero es imposible porque Kiko comienza de golpearlo. Ambos terminan desviviendo a don Ramón a base de golpes. Doña Florinda le escupe y le dice, a ver si así deja de molestar a mi tesoro. Don Ramón yace en el piso desvivido. Entonces el chavo solo mira como se van Kiko y doña Florinda a su casa. El chavo se acerca a don Ramón y comienza a olerlo. Toma partes de su cuerpo y comienza a mascarlo. Literalmente comienza a comerse a don Ramón. El chavo hace una cara de satisfacción. Y dice, tal vez esto sea el mejor ingrediente para mis aguas. El chavo se lleva a don Ramón a algún sitio que no nos muestran. Pero de fondo se puede escuchar como trituran carne. El chavo regresa con algunas cosas que comienza a echar a una de sus aguas. Le pone azúcar y después revuelve con un cucharón. Al poco rato regresa Kiko. Y le dice, oye chavito olvidemos lo que pasó. ¿Qué haces? El chavo le dice que aguas frescas. Kiko le dice, ay chavo yo quiero una. Le dice que cuesta un peso. Pero que solo tiene de un sabor. Le dice de cual. Y le dice, es de don. Se queda callado y dice, es de tamarindo Kiko. Kiko pide una y le da un vaso de un agua color rojo. Kiko le dice que si el color es normal. Él le dice que si. Kiko decide tomarse el agua y se da cuenta que está muy rica. Así que pide cuatro vasos más. Kiko entonces comienza a sentirse mal. Y cae al suelo. Kiko convulsiona y comienza a salir espuma de su boca. Finalmente queda muerto a mitad del otro patio. El chavo hace lo mismo. Come partes de Kiko y se lo lleva a algún sitio. De psoe regresa con partes de él, mismas que echa a otra cubeta. Repitiendo el paso de la anterior. Al poco rato llega ñoño. La sonrisa del chavo es muy notoria. Ñoño le pregunta que hace. El chavo le dice que aguas frescas y le ofrece la que hizo con Kiko. Al preguntarle el sabor casi vuelve a equivocarse diciendo. El de Kiko. Es de Jamaica ñoño. Esta si tiene color rojo también. Ñoño le pide un vaso de dos pesos. Le gusta tanto que pide más y más vasos hasta que pasa lo mismo. Ñoño comienza a sentirse mal. Tan mal que cae desvivido al suelo. El chavo hace lo mismo que hizo con los demás. Teniendo así su tercer agua fresca. Decide salir del patio a vender sus aguas afuera de la vecindad. Ofreciendo de sabor, piña, jamaica y tamarindo. El chavo comienza a vender tantas aguas, debido a que son muy ricas y famosas. Pero al poco rato muestran una escena del chavo, y alrededor de su puesto cientos de cuerpos yacientes. El agua había matado a todos. Y el chavo comenzó a meterlos a la vecindad. Insinuando que tenía reservas para más agua porque se le había terminado. Pronto regresa con más agua y ya tenía más clientes. De a poco, el chavo terminaría con todos. Y solo muestran su sonrisa y satisfacción al ver como todos morían a su alrededor. El episodio terminó. Anunciando el siguiente. Epidemia en la vecindad. Epidemia en la vecindad. Epidemia en la vecindad.